Este millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6398. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 26 de agosto nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan ya las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si acertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si acertan las tres últimas cifras y el signo. Siempre se lo apostado si acertan las dos últimas cifras y el ganador es el número 5, 6, 6, 0. El signo es Libra. Juntos verificamos el resultado. Gana el número 5, 6, 6, 0. El signo Libra, 56, 60 con el signo Libra. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos los felicitamos. Consulten nuestra página web. Los resultados. Feliz noche. Gracias.